Y vamos a la siguiente entrega de nuestra serie Yeshua el profeta al cual oír y continuamos con las clases que les hemos puesto como nombre a bendiciones e instrucciones del reino. En la primera hablamos definitivamente de todas las bendiciones, todas las bendiciones que cambiamos la palabra bienaventuranza y dicha, aunque la dicha ahí tiene que ver con bendición, supremamente bendecido, ya hablamos de eso en la primera clase. Es decir, de estas tres que van a ser sobre bendiciones e instrucciones del reino. Y sí, en efecto, ya estamos en la clase número siete de la serie. Y bueno, hoy vemos una clase más sobre las bendiciones e instrucciones del reino. Y bueno, este texto recuerden que estamos viendo los evangelios sinópticos que se les llama, se complementan así y van más o menos explicándonos lo mismo. Es también lo que vemos en Lucas, en Lucas capítulo seis, del veinte al cuarenta y nueve, que está un poquito más resumido. En Mateo es más amplio, o sea, más detallado, por eso estamos guiándonos ahorita en Mateo. Bien, entonces vamos a la siguiente parte, a la siguiente parte, dice Mateo capítulo seis. Bueno, del capítulo seis en adelante, todo lo que es capítulo seis, capítulo siete, estos dos capítulos vienen instrucciones del reino. Ya hablamos anteriormente, y voy a volverlo a repetir, que Mashiach le da una interpretación más apegada a la Torah, más concreta de la Torah, en donde empieza a hablar, ¿verdad?, de la justicia que tenemos que alcanzar los creyentes. Ya estudiamos eso la semana pasada. Si nuestra justicia no es mayor que la de los religiosos, que son muy religiosos, que son muy entregados, que tienen mucha disciplina, que tienen hasta doctrinas agregadas y cosas más, Yeshua dice, si no superamos esa entrega, esa devoción, ese testimonio, entonces no van a poder heredar el reino de los cielos. Ya hemos hablado también que el cristianismo ha tergiversado esto y creen, y creen que nuestra justicia es el Mesías. Así como que, ah, yo no hago nada, él es mi justicia. Y yo he escuchado a gente así. No, 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 es que la justicia nuestra es el Mesías, ¿eh?, porque él nos justificó y empiezan con sus cosas, ¿verdad?, extrañas. Pero vamos a la escritura y no estamos viendo eso. En la escritura estamos viendo, Yeshua está dando órdenes, instrucciones. Tienen que ser así, tienen que ser asado, tienen que superar, tienen que, si les piden una milla, da dos. No vas a decir, no, mi justicia es el Mesías, yo no voy a entregar nada de lo que es mi justicia, no. No dice, mi justicia es el Mesías. Yeshua dice, la justicia vuestra tiene que superar a lo de los religiosos y tienen que aplicar los mandamientos bien. Y entonces aquí en esta otra parte de instrucciones vamos a ver que Yeshua da instrucciones respecto a otras cosas, comenzando con la tzedakah, la tzedakah. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Del 1 al 4 habla de la tzedakah y las recompensas. Entonces, fíjense, tzedakah, a Yeshua se le ocurre inventar un mandamiento sobre tzedakah. Él cree que, o según el cristianismo, esta es la ley de Cristo inventada o nueva que apareció de pronto de él. No. Yeshua sabe la Torah y la Torah sabe que se da tzedakah. Ahora, el término que vemos en nuestras Biblias latinas regularmente es limosna, ¿verdad? Limosna, la que predica el catolicismo. De ahí nomás aventar algo, unas monedas ahí, este, limosneando, como se dice aquí en México, así como que ahí te va para algo, para lo que sea, ¿no? Pero no, el término tzedakah en realidad es justicia y es una ayuda a los necesitados, una ayuda a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a el que necesite, al que pida, ¿verdad? El que esté pidiendo. Y Yeshua simplemente lo que hace es enseñar la forma correcta de dar tzedakah. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, ¿verdad? Incluso aquí está el enunciado de no toques trompeta, no hagas sonar el shofar. La palabra trompeta en el contexto hebreo es el shofar. Porque se tenía una costumbre en donde, traído desde la Torah, este, se anunciaban las tribus como ofrendaban. Entonces, se tocaba el shofar cuando los príncipes acercaban las ofrendas de las tribus. Y decían, aquí viene la tribu fulana a entregar su ofrenda. Entonces, conforme la tradición y conforme las costumbres, era como una alusión. Tocar el shofar, tocar la trompeta, hacer una alusión para decir, aquí vengo yo a entregar una tzedakah, una ayuda. Y bueno, la gente rica eran cantidades o mercancía o producto de la tierra o granos considerables. Los cuales, obviamente, les gustaba ser alabados por los hombres. Y yo creo que todos estos hemos aprendido nosotros desde el principio cosas elementales básicas. Cuando ayudemos a alguien, dice que tu mano derecha, que tu mano izquierda no sepa lo que da la derecha. Entonces, es decir, no tengo por qué estar publicando, no tengo por qué estar presumiendo, no tengo por qué estar, ah, yo di esto, ah, yo di lo otro, ah, yo di acá, yo ayudé. Han visto esos, y vean, ahora, aquí va todo lo que Yeshua denuncia. Han visto todos esos grupos de caritativos, ¿verdad? Aquí en México son muy comunes, caritativos, este, de, de ayuda a los pobres y de, de, a los orfanatos y todo eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Donamos tanto para esto, donamos tanto para lo otro. Hicimos una donación que los niños, y fuimos a entregar tanto para las familias pobres. Y tuvimos que, ¿verdad? Y todas estas cosas, además, como dicen por acá, son de, 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 de dinero del erario, que en realidad tenía que llegar al erario y, 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 y usado para otras cosas. Ellos usan, ¿verdad? Este, recibos deducibles de impuestos y se atesoran el dinero y después van y, y con los pobres, empiezan y donamos tanto a tal casa de, de huérfanos, ¿verdad? Y se levanta, eso es tocar trompeta, tocar trompeta. Ya saben, aquí en México el teletón y todas esas cosas que, ¿verdad? Este, se levanta en el cuello queriendo decir que eso es sedacá, que eso es justicia, que eso es ayuda. Pero no, lamentablemente, todo este sistema, que por cierto es de origen mazónico, porque las, las logias mazónicas han establecido estos parámetros en las naciones nuestras, han creado una especie de, ¿cómo se llama? Este, ayuda, ¿verdad? De solidaridad, altruismo, etcétera, etcétera, basado en esto, haciéndose muy presumidos, decir, ah, somos caritativos, ayudamos a la gente, ayudamos con esto, ayudamos con lo otro, pero todo el tiempo están tocando trompeta, todo el tiempo están tocando trompeta. Bueno, estos son los nuevos desde el primer siglo, por eso Yeshua aquí lo menciona. Y bueno, vamos rápidamente al texto, las palabras de Yeshua dicen así, cuida de no practicar, y vean, practicar, esto es de siempre, tenemos que hacerlo siempre, y le dice a los discípulos, nosotros somos discípulos, cuidemos de no llevar a cabo nuestra sedacá, delante de la gente, para que seamos vistos por ellos, es decir, ellos son los menos que se deben de enterar. De otra manera, dice, no van a tener recompensa de su padre que está en Shamaim. ¿Qué les parece? Y vean, aquí están poniendo, ¿verdad? Filantropía, Fundación Gates, Fundación Slim, etcétera, todas estas, y suenan trompetas y dineros que ni es de ellos, son deducibles de impuestos, y es del erario y lo toman ahí, hacen todo esto. Yeshua está, justo lo que está diciendo, es todo lo contrario que el mundo hace. Aquí lo que dice, cuando tú lleves a cabo tu práctica, que es de siempre, de dar justicia a los necesitados, que no te vea la gente, que no te vean. Porque si la gente te ve y tú empiezas, ah, esa es tu recompensa, no va a haber recompensa en los cielos. Es decir, el mandamiento de hacer una sedacá, una ayuda al necesitado, viene directamente del Eterno, y no lo tiene que saber nadie más que el Eterno mismo. El Eterno es el que lleva a cabo esto a través de nosotros a los demás, o de otros hacia nosotros, cuando a veces estamos en dificultades. Él sabe todas las cosas. Y dice, entonces dice, no procures que seas visto, ¿verdad? Porque si no, esa va a ser tu recompensa. Verso 2, por eso, cuando tú des una sedacá, una justicia, una ayuda al necesitado, no hagas sonar el shofar delante de ti. Es decir, no hagas alarde, ¿verdad? No estés, mira, yo voy a dar, mira, yo esto, mira, o sonarlo, no, 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 ahí voy yo a dar. Ya saben, aquí en México, cuando ocurre eso, a fin de año gregoriano, ¿verdad? El famoso, ese teletón, ahí sale la gente con sus cheques impresos gigantes aquí, y que donó 50 mil pesos, y que donó 100 mil pesos, y que un millón de pesos, y quién sabe qué, y ahí están todos, ¿verdad? Tocando trompeta, haciendo hablar de sus donativos, supuestamente, etcétera acá. Y creo que eso en todos lados, ¿verdad? En Colombia, en Chile, no sé, en todos lados, creo que yo no sé dónde viene todo esto. Hasta en Israel sé que hacen esto. Y obviamente esto no es dinero de los empresarios, como ya dijeron por ahí, no es dinero de los empresarios. Aquí en México ya toda la gente sabe, ¿verdad? Que dan recibos deducibles de impuestos y toman lo que le pertenece al erario, entonces simplemente lo transfieren y se levantan el cuello diciendo, nosotros estamos haciendo una donación, no es cierto. Entonces, no hagas tocar trompeta, no te levantes diciendo, ah, yo, yo, esto y yo, el otro. Y vean cómo agrega Mashiach, dice cómo hacen los hipócritas, cómo hacen los hipócritas, y vean cómo dicen, en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, les digo que ya han recibido su recompensa. Bueno, en el primer siglo ya existía esto, y en la sinagoga misma, ¿y quién lo hacía? Dice Yeshua, los hipócritas, es decir, los religiosos, que dicen hacer una cosa, pero hacen todo lo contrario. Dicen que están dándose de acá, pero lo que están haciendo más bien es ser presunciosos, presunciosos, y querer quedar bien delante de los hombres, y quedar... Son ese tipo de religiosos que Yeshua condenó por sus tzitzió tan largos, por sus tefilines tan largos, ¿verdad? Por sus largas oraciones, más adelantito va a hablar de las tefilón. Justo adelantito. ¿Qué es lo que está enseñando aquí Mashiach en sus palabras? Esto no es un mandamiento del hombre, esto no es para quedar con bien con los hombres, esto no es para que ganemos nuestra justicia con los hombres, esto no es para que recibamos recompensa de los hombres, así de sencillo. Yeshua ahí está diciendo, esto es un mandamiento del Padre, y es una práctica nuestra ayudar a los necesitados. Es una práctica nuestra ayudar a los necesitados. Y esto solamente lo sabe el Padre, y el Padre es el que va a recompensar. No tenemos por qué estar buscando recompensa de los hombres, que los hombres, la gente sepa lo que hacemos. Yeshua simplemente aquí enseña, todo eso es hipocresía. Por eso estamos tan en contra y al contrario de los sistemas religiosos en público, esas jornadas que evangelísticas y que cruzadas de oración, y que no se quede de sanidad, y todo eso que se hace en público. Yo, de verdad, bueno, a veces la gente se molesta porque hay que le tiro al cristianismo, y que traigo contra el cristianismo. Bueno, todos los que salimos de ahí sabemos que todo eso es pura hipocresía. Es la verdad, es puro teatro montado, es puro busca de aplausos de la gente. Esos supuestos apóstoles y predicadores, ¿qué es lo que buscan? Reconocimiento de la gente, aplausos de la gente, es puro show, es... Perdón, la gente que se ofende de que hay que le tiro al cristianismo, que por qué está hablando... Vean, hay que ver las realidades, es una realidad. Aquí Yeshua está diciendo, ¿sabes qué? No, hazlo ocultamente, escondidas. Ahorita van a ver en la oración también, dice, ¿sabes qué? Hazlo en secreto, secretamente, en un lugar privado, a solas. ¿Para qué tienes que estar ahí en las plazas, verdad? Con sus oraciones, y clamando, y gritando. Ay, yo declaro. Ahorita vamos a ver el tema de la tefilá. Bueno, por ahora, la tzedakah, Mashiach, nos instruye esto. Es una práctica. Primero, número uno, Yeshua no da por terminada la tzedakah. Acuérdense que ya hemos hablado sobre las cinco formas de dar en la Torah. ¿Verdad? La terumah, la tzedakah y los votos, ya hablamos de los votos. Los votos tampoco, Yeshua los niega. Yeshua enseña de los votos, ya hablamos de ello. Que tú sí seas así, que tú no seas no. Número uno. La tzedakah, aquí está hablando de la tzedakah. La terumah habla más adelante de la terumah. Pero aquí habla de la tzedakah, tampoco invalida la tzedakah. Ahí está. No está invalidando la Torah. Está la tzedakah. Lo que sí no habló es la de Maser, del diezmo, a excepción del capítulo 23, que ya llegaremos ahí. Vamos a ver qué está relacionado al templo, mientras el templo estaba en pie. Pero aquí, de entrada, nos está diciendo, Mashiach, nos está diciendo, es una práctica del creyente, ¿ok? Es una práctica del creyente. ¿Saben qué, amados? Tenemos que hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Si hay hermanos aquí que tienen lo suficiente para dar una tzedakah, hay que hacerlo. A veces hasta muy pequeña es mucha bendición. Es práctica nuestra. Y además dice, es lo que recompensa el Padre y nadie lo tiene que saber de la gente. Es algo que el Padre va a recompensar. ¿Verdad? Porque si no, entonces caemos en la religiosidad, en la hipocresía. Así de sencillo, hipocresía. Bueno. Y bueno, Yeshua apunta a las sinagogas que eso ya se practicaba ahí. Y ahora, hoy día hay sinagogas, sí, pero también hay un montón de iglesias y templos y ya saben todo eso. Es muy lamentable porque en muchos lugares se predica la Biblia, se predica el Mesías, pero no se predican las palabras del Mesías. Y otra vez vuelvo a recordar y como ejemplo y como parte de lo que nosotros vimos, experimentamos en una iglesia hace ya muchos años. Este, se levantaba el pastor y con palabras así, ya saben, elocuentes, como casi como político y que el hermano fulanito hizo una ofrenda especial y que no sé qué. Y que la familia pastoral hizo un donativo para la construcción de no sé qué. Así de veras, así de plano, así feo. En aquella época, pues estábamos cegados y decíamos, ay guau, qué bendición, pero ahorita ya sabemos que eso es hacer tocar el shofar, la trompeta. Entonces, igual, eso no, eso es solamente en las sinagogas y en los templos. Yeshua nos enseña a no participar de esto. Verso 5, aquí comienza con la tefilá, del verso 5 al verso 15, ampliamente habla de la tefilá e incluso aquí está el famoso modelo para hacer una tefilá, el famoso modelo de oración, verdad, lo que se conoce como el Padre Nuestro. Vamos a orar, vamos a leer, perdón, del 5 en adelante la oración, la tefilá. Y dice, capítulo 6, versos 5 de Mateo. Bueno, y cuando hagas tefilá, hagas una súplica, dice, no seáis como los hipócritas, otra vez, porque a ellos les gusta ponerse en pie, en pie, y orar en las sinagogas y en las calles, y en las esquinas de las calles, para qué dice, para ser vistos por los hombres. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Y bueno, otra práctica, según lo que dice aquí Mashiach en el primer siglo, que hasta el día de hoy así es, igual otra vez vuelvo a recordar mis años pasados y yo me acordaba que, y bueno, yo no sé a ustedes si les tocó en sus iglesias donde estaban, pero bueno, lo voy a decir, yo en las iglesias donde estaba, especialmente en una, pues cuando había el tiempo de oración, decían, hermano, aquí quiero orar, y siempre había como que personas así, este, este, como que ya acostumbradas a orar, y se levantaban, y se ponían así, con una posición así, como que solemne, y elevaban una oración así, con unas palabras así, ya saben, rebuscadas, y que no sé qué, y bueno, ustedes, yo creo que algunos saben a lo que me refiero, saben qué, es lo que dijo Yeshua, que evitáramos, bueno, no estoy solamente criticando o algo, es que ese es el sistema, es el sistema de la misma sinagoga que mucha gente ha capturado y creen que esa es la forma de orar, y se paraban en los templos, y casi siempre la misma persona, verdad, con palabras, este, muy rebuscadas, sí, muy fingidas, así, muy elocuentes, y que, como si le hablara así al presidente de la república, digo, eso es lo que Yeshua justamente dijo, no hagan así, bueno, la instrucción de Mashiach en cuanto a la tefilá, aquí está diciendo, no hagamos así, no hagamos así, y además, regularmente esas asociaciones siempre son repetitivas, siempre en el mismo asunto, siempre en las mismas cosas, siempre sobre el mismo asunto, siempre son los mismos intereses del lugar, siempre son los mismos intereses de la congregación, etcétera, es decir, esto a manera de exhortación, Mashiach nos está diciendo, no practiquen esto como lo hacen en los lugares, y menos en las calles, yo no sé si les ha tocado, pero yo sí he visto personas, verdad, que están, que de pronto están en los lugares, en las calles, especialmente en los lugares donde están templos o iglesias, y haciendo oraciones, y hay gente que sí lo dice, no, yo sí, yo voy y me paro en tal lugar, estoy orando, estoy clamando, ¿sabes qué? Es lo que Yeshua dijo, que no hagas, no es que tenemos que reclamar a Cristo esta calle, que esta ciudad para Cristo, entonces tengo, pero es lo que Yeshua dijo, que no hagas, si tú vas a tu lugar, y en tu recámara, oras, y ahí oras, y dice, ahí te va a escuchar tu pato, o sea, no necesitas ir al centro de la ciudad, a gritarle al eterno, y reclamar la ciudad para Cristo, y todas esas cosas, porque es lo que Yeshua dijo, que no hagas, no hagas, para que seas escuchado por la gente, ¿me entienden? O sea, como que el sistema nos ha enseñado todo lo contrario, ¿me entienden? Y cuando vemos las palabras de Yeshua, empezamos a decir, bueno, es que, de veras, estábamos haciendo todo lo contrario. Entonces, él dice, no hagamos como los hipócritas, se ponen de pie, y están orando, y en las sinagogas, y en las calles, para que sean vistos. ¿Y qué dice Mashiach? Dice, ya esa es su recompensa, dice Mashiach. Ahora, vean lo que dice el verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación, entra en el lugar privado, un lugar que tú decidas, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te va a recompensar, a recompensar. La oración más efectiva es esta, si quieres hacer una oración colectiva por ganar una ciudad, yo que sé, bueno, según las aspiraciones que cada quien quiera, con que lo hagas en tu aposento, así en tu padre que está en lo secreto, él sabe lo que tiene en tu corazón, ahí te escucha, ¿no? No ocupas ir y subirte al Everest, y crees que ahí en el Everest te va a escuchar más cerca, ¿no? Ni tampoco irte al mar, donde crees que tu voz puede irse a todos los continentes, no. Él escucha los corazones. Claro, también las palabras salen de nuestro corazón, ¿verdad? Pero él sabe la intención, ahora vamos a ver lo que viene aquí. Él sabe la intención de nuestro corazón. Bueno, nosotros tenemos, hemos tenido desde el principio un pequeño grupo de oración, hoy día las hermanas se reúnen, y vean que esto incluso es a puertas cerradas, es decir, no todos entran. Solamente las hermanas mujeres que deseen participar ahí, y es un pequeño grupo, es como un pequeño aposento. Y desde el principio no lo que hemos querido hacer abierto a todos, y así que todos expresen, y hombres y mujeres, y niños y jóvenes, no. Sino como un pequeño aposento, en donde estén las hermanas que tengan, y especialmente ese don y ese deseo está orando. Está orando. Pero tampoco eso quiere decir que es lo único que tenemos aquí, puesto que cada quien, aparte en nuestro hogar, tenemos nuestro lugar para orar, tenemos nuestra potencia, nuestra recámara, nuestro cuarto para poder orar. Lo demás es como un medio más, pero finalmente lo que Mashiach aquí enseña es, finalmente tenemos cada uno nuestro tiempo para orar con nuestro Padre, especialmente de las cosas que nosotros queremos entregarle al Padre. Porque una cosa es hacerlo en el grupo, en las hermanas que oran, y otra cosa es que cada quien ponga las peticiones delante de nuestro Padre. Y aquí lo dice Mashiach, vean, al orar, no uséis, verso 7, no uséis repeticiones sin sentido. Sin sentido, sin lógica, totalmente incoherente, cosas que están dando vueltas, nada más cosas que, espérame, eso no tiene sentido, eso no tiene salida ni entrada. ¿Qué es lo que nos enseña ahora el Mashiach? Así es, que lleven un orden, que lleven un propósito, que exalten al Padre. Pero ahorita vamos a ver la famosa oración modelo, que se le llama. Pero fíjense lo que dice aquí Mashiach, al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los goím, como los gentiles. Aquí ya no dice como los hipócritas, o como dice, o como en las sinagogas. Aquí ya se refiere a los gentiles. Es decir, lo que hacían los fariseos en la sinagoga podría tener sentido, pero caía en la presunción. Se dan cuenta, lo que hacían los religiosos en las sinagogas y en las calles podría tener sentido, orden, pero caía en la presunción. Pero aquí Yeshua ya no habla de ellos, aquí ya habla de los gentiles, que ni siquiera tiene sentido, no tiene lógica. Imagínense nada más. Bueno, como dice aquí Luis Rivera, actualmente es el Ijod, bueno, ya ni siquiera es de los, no es de los que se supone que son gentiles y parecen gentiles. En el Ijod, agarran su librito de el Ijod, ¿verdad? Yo he hablado antes de eso, cuando estábamos ya hace años comenzando a saber el judaísmo, nos agarramos el Ijod, justamente en todo el mes de Lul. ¿Saben? Los religiosos hoy día, en las sinagogas, desde el primero de Lul hasta un día antes de Yom HaKipurim, madrugan y se van a hacer selijod y tocan el shofar todos los días. Y repiten lo mismo, ya se lo saben de memoria, ya se lo saben de memoria. Selijod es un libro de oraciones, slijá, slijá significa disculpa o perdón. Cuando en hebreo alguien dice slijá, discúlpame, discúlpame. Entonces, selijod es como disculpas, y esas disculpas están escritas en un librito que se llama un sidur de selijod. Es una especie de Ave María, dice Miriam, ¿verdad? Pero en el judaísmo. De hecho, el catolicismo tomó todas estas repeticiones del judaísmo, ¿sabían esto? Toda la liturgia, los cantos gregorianos, ¿han escuchado los cantos gregorianos? Bueno, si van a una sinagoga, van a decir, ¿qué es esto? ¿Cantos gregorianos o qué es? Así son los cantos en el judaísmo. Entonces, ambos comparten lo mismo. Y bueno, en el primero de Lul, todo el Lul, hasta antes de Yom HaKipurim, ellos toman un librito, un orden, en donde vienen slijod, que son disculpas, y empiezan a orar y repetir todos los días lo mismo. Ya se lo saben de memoria. ¿Saben qué? Nosotros lo hicimos. Yo lo llegué a hacer, yo se los he dicho, en 2008, 2007, 2008, yo lo llegué a hacer. Es más, por ahí tengo un librito de selijod. Que, por cierto, está modificado porque no todo es para el creyente en Yeshúa. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puede leer el creyente en Yeshúa, porque son muy anti-Yeshúa. Y a lo que voy es de que se toma el librito de selijod, y entonces empiezas a leerlas, y a leerlas, y a leerlas, y al final, el último día antes de Yom HaKipurim, leen Kol Nidre, y entonces ya, después la gallina, ya saben, se la pasan por la cabeza. Bueno, nosotros no hicimos esto, obviamente, pero el judaísmo lo hace. Y esas son oraciones repetitivas, que ya no tienen sentido. Ya se vuelven algo. Y bueno, en el catolicismo ya ni se diga. Los que estuvieron, yo no sé aquí quién fue en sus tiempos mozos, acólitos o cosas de esas, monjes o monjas, yo que sé, que hacían oraciones así con las, ya saben, el rosario y las bolitas y todo esto. Bueno, ahí está Miriam, dice que ya lo... ¿A poco no era repetir? Si ya se lo sabían de memoria, ahí van, ¿verdad? Las bolitas y todo, es igual que el judaísmo. Muchos creen que no, el judaísmo, no, que la fe verdadera, saben que es lo mismo, repeticiones, sidurím, cantos tipo gregoriano, acapella, porque en Shabbat no pueden tocar instrumentos, obviamente, ¿verdad? No pueden producir, entonces, por eso algunas, algunas bendiciones, o todas las bendiciones de Shabbat, son acapella, ¿han escuchado? Y todos lo están cantando así, y de pronto, eso parece como litúrgico, así, este, gregoriano, bueno, así viene, así es siempre, y así ha sido en el catolicismo también. Sí, gracias, Sofe, canto muy mal, este, pero bueno, quise más o menos, este, yo sé que es lo otro, ¿verdad? Quise más o menos poner un ejemplo, pero ustedes entran a las iglesias católicas y escuchan así los cantos, es decir, ambos comparten lo mismo, ¿verdad? Este, y bueno, no se trata solamente de, ah, mira esto, y les señalar, ¿saben qué? Se trata de que no volvamos a caer, cuando, cuando yo menciono todos estos textos, estas cosas, yo les digo porque yo las llegué a vivir, y ni siquiera en el catolicismo, en el judaísmo, ya me estaba metiendo en eso, imagínense, y a lo que voy con esto es, ¿saben qué? Este, y sobre todo porque mucha gente va atrás la liturgia, y, ay, que muy bonito, y que esto, y que mira, ¿saben qué? No tiene sentido. Vamos a las palabras de Yeshua, y ahí nos vamos a dar de topes, y vamos a ver, es justo lo que Yeshua está diciendo que no hagamos, que no caigamos en esas repeticiones, simplemente le va a dar una tefilá de gratitud, de exaltación, bendición, y listo. Y quieres algo especial con tu Padre que está en los cielos, Él sabe todo que hay en tu corazón, enciérrate en tu cuarto, arrodíllate, y ahí ora, y Él escucha verdaderamente, Él escucha. Vean lo que sigue diciendo, verso 7, al orar no ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Los gentiles se imaginan. Ahora, ¿han escuchado a estos supuestos apóstoles o predicadores, yo que sé, que en sus jornadas o sus cruzadas de oración y esas cosas? ¿A poco no oran gritando lo mismo? Y Señor, y yo declaro, y que entra la prosperidad, y que no sé qué, y que venga tu reino, y que el reino en el cielo, y que la tierra, y que el oro, y que no sé qué, y que... Y siempre lo mismo, 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 y se cree en la novia de Cristo, y se cree en no sé qué, no sé cuánto, y Yeshua aquí está diciendo, esos son gentiles. No hagas como los gentiles que repiten y repiten y hasta gritan sin sentido lo mismo. Digo, se trata de ver la realidad. Es un mundo real. Y es un mundo, a lo mejor, algunos de ustedes estuvieron ahí, gritando, amén, 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 y todos brincando. Yo no sé quién hizo eso. Pero, vemos otra realidad en las palabras de Yeshua. Es decir, cuando vemos aquí, vemos una regañada así, una exhortación gigante de Mashiach para a nosotros, de decir, dejen de estar como gentiles y como hipócritas. Y la tefilá no es así. Y menos le vas a gritar al creador. Hay gente de las que les grita, y con el micrófono ahí en multitudes, y le gritan así. Y yo te declaro que... Espérame tantito. ¿Cómo que le estás gritando al creador? ¿Cómo que estás levantándole la voz al Todopoderoso? ¿Y crees que así te va a escuchar? ¿Y crees que así te va a decir? ¡Ay, sí, ahí voy a responderte! Por favor, humíllate. Póstrate. Tu rostro entierra y dile, perdóname. Y quiero entrar a tu presencia. Pero esta gente, por eso lo menciono, y porque Yeshua dice, eso lo hacen los gentiles. ¿Qué cristianos, ni qué novia de Cristo y evangelistas me perdonan, pero eso no es discípulos de Mashiach? Eso no es creyentes en Yeshua a Mashiach. Jamás van a ver a Yeshua entre las multitudes orando y gritándole al Padre. Jamás. Jamás lo van a ver. Al contrario. Al contrario. Siempre sumiso. Siempre delante del Padre humilde. Y dice, y palabrerías, fíjense nada más. Es tremendo. O sea, ¿saben qué? Y otra vez, como lo hemos dicho, siempre que llegamos a esta parte, a reconsiderar nuestras vidas. Todos. Empezando por mí mismo. No caer en palabrerías, no caer en ritualismos, en gritos, en repeticiones sin sentido. Aquí hay una exhortación de Mashiach. Esto es instrucción. Vean, ahora, por otro lado, Yeshua no está diciendo, y ustedes ya no van a orar, porque ya, ya llegó la gracia, y ahora ya ni van a darse de acá, ni van a hacer votos, ni van a hacer nada, ya, su justicia soy yo. Tampoco dice eso, ya dijimos. Él dice, su justicia debe ser superior a los religiosos. Ustedes van a hacer votos así, van a amar el prójimo así, van a darse de acá así, van a orar así. Van a ver que al final dice, cualquiera que no, que no practique esto, fíjense, al final Yeshua va a decir, cualquiera que no practique esto, lo voy a considerar, a una casa que está sobre la arena, y se va a caer. Es decir, todo lo que está instruyendo aquí Yeshua, que es nuestra justicia, nuestra, sí, justicia delante del Padre, tiene que ser superior a los religiosos, y es la que nos va a mantener firmes en la roca. Sigo leyendo. Por tanto, dice en verso 8, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, lo que necesitáis, necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Yo cuando leo esto, fíjense, lo primero que pienso, parece que lo dice, a todos esos gentiles, que dicen ser creyentes, de la prosperidad. Porque, fíjense que aquí, Yeshua, lo está ya enfocando, a las necesidades básicas del ser humano, a lo que necesitamos. Padre, necesito eso, Padre, envíame aquello, tengo esa necesidad, súpleme esto, porque aquellos se la pasan gritando, y yo declaro, y le pido al Señor, que venga a prosperidad sobre tu vida, y que no sé qué, y todos esos gritos. ¿Se dan cuenta? Los gentiles, eso quieren. Pero, ¿qué dice Yeshua? Yeshua, tu Padre sabe, tus necesidades, y si oras, en tu aposento apostrado, Él va a escuchar, fíjense, Él va a escuchar, no te salgas como los gentiles allá, de gritar en las, en las cruzadas, y en las multitudes, y que, jornada de oración, esos son gentiles, y le gritan al Creador. No te hagas semejantes a ellos, dice aquí en el 8, Mashiach dice, el Padre sabe lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas, incluso antes de que se lo pidas, Él ya sabe tu corazón, lo único que va a saber, es de que tú vas, a postrarte, en tu habitación, y a decirle, Padre, tengo necesidad de salud, Padre, tengo necesidad de alegría, de gozo, o de un recurso, o de más hermanos, o lo que sea, Él sabe la necesidad, sustento, mi familia, tal situación, Él lo sabe. Aquí, es donde entendemos, a Yeshua, y al Padre, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él ya sabe todo, y lo único que necesitamos es, fíjense, ahora, otra cosa, Yeshua, no está diciendo, ustedes ya no oren, Él ya sabe lo que hay en sus corazoncitos, Él ve el corazoncito, no, Él no está diciendo, Él ve tu corazoncito, Él está diciendo, el Padre sabe lo que hay, ya de necesidad, pero solamente ve a tu aposento, y ahí póstate, y ahí ora, a tu Padre en secreto, y Él te va a escuchar, porque Él ya sabe, es decir, simplemente, Yeshua está diciendo, tú continúa con tu tefilá, como lo hacía Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? el profeta, dice que oraba tres veces al día, iba a su aposento, abría las ventanas, y veía a Seyur Shalom, y ahí oraba, ahora, lo único que ha cambiado, es que Yeshua nos va a enseñar, que la oración es dirigida, ya no a una ciudad, ya no a un terreno, sino hacia Shamaim, y ahorita vamos a esta parte, entonces Yeshua no cancela la oración, simplemente nos da instrucciones, para una correcta oración, que el Padre Todopoderoso, nos perdone, por todas las barbaridades, que hicimos en el pasado, por todas las clamores, o peticiones absurdas, repeticiones sin sentido, que el Padre nos limpie todo eso, que nos haga nuevas criaturas, e hijos conscientes, y que juntos podamos, acercarnos a Él, pues como debe de ser, como debe de ser, en verdad, Él ya sabe, dice lo que necesitáis, antes que ustedes lo pidan, antes que lo pidan, y en el verso 9 en adelante, viene esta famosa oración modelo, que se le conoce así, y dice, cuando ustedes oren, dice, ustedes oren de esta forma, y aquí viene, la famosa, este, expresión que usamos nosotros, que yo uso personalmente, Avinu Sheva Shamayim, nuestro Padre, que moras en lo sublime, en lo sublime, y bueno, aquí están poniendo testimonios, dice Albert, yo pedía para poderme comprar un nuevo Play, imagínense, sin sentido, sí o no Albert, oraciones sin sentido, de veras, yo creo que llegamos a caer en lo absurdo todos, como que un Playstation, como que estás pidiendo, a ver, espérame tantito, así como que, para que el Mesías nos diga, qué cosa tienes en la cabeza tú, qué tristeza, pero bueno, qué bueno que tenemos el tiempo para rectificar, verdad, para enderezar nuestros caminos, entonces dice, y bueno, podría haber cualquier, este, cantidad de ejemplos aquí, yo sé que, ha habido, este, peticiones, verdad, casas, carros, este, oro, no sé, viajes, yo sé que, todos en algún momento hemos caído en lo absurdo, en lo absurdo, dice Mario, que conocí una persona que pedía ganar, juego de cartas, imagínense, la lotería, cosas así, imagínense, eso es, sin sentido, sin orden, lo absurdo, pero bueno, ahí está, yo creo que todos aprendemos de, de todos y de nuestros pasados, verdad, bien, dice, Jorge Soto dice, entonces las iglesias viendo esta introducción de Yeshua, no le siguen, pues, lamentablemente Jorge, no siguen la instrucción de Mashiach, porque, pues por la apostasía, porque, siguen una religión, siguen un Mesías falso, esa es la verdad, siguen un Mesías falso, siguen, siguen al Cristo, al Cristo romano, eso es, eso es lo más lamentable, siguen al Cristo romano, no siguen a Yeshua HaMashiach, y la instrucción que él dio, verdad, y si, es tan claro, el Mesías lo está diciendo aquí, es muy claro, pero que es lo que hacen aquellas personas, tergiversan las escrituras, las tuercen, usan, usan los propios textos que ellos les convienen, y hacen cualquier cantidad de, de, de este, de, de tergiversaciones, siguen al mismo sistema, así es, finalmente, ahí está, ahora, más adelante vamos a ver justamente esta parte, ¿no?, ¿por qué me llamáis Señor, Señor?, ¿verdad?, o unos me dirán Señor, Señor, en aquel día, ahora vamos a ver esto, aquí viene lo más fuerte, pero bueno, primero, antes que nada, él empieza a decir, les voy a, a ver, a dar la forma, como dirigirse al Padre, a vinu sheva shamayim, así comenzamos, y esta es la forma más sublime, de poderse acercar al Todopoderoso, como nuestro Padre, como, como que somos parte de su familia, somos tus hijos, somos tus hijos, ya ni siquiera soy tu siervo, no soy tu vecino, no soy tu igual, este, simplemente, yo soy tu hijo, y tú eres mi Padre, yo me acerco a ti, mi Padre que moras en lo sublime, ya dijimos que shamayim, quiere decir sublime, en lo más excelso, porque si solamente dijéramos nuestro Padre, o Padre, podríamos referirnos a un terrenal, ¿verdad?, entonces cuando dice, a vinu sheva shamayim, nuestro Padre, ahora sí, verdadero, porque estás en lo sublime, en las alturas, es una forma que Yeshua nos enseña única, ahora, hay fuentes que dicen que ya, en el primer siglo, ya había algunos grupos, que se dirigían así al Padre con Avinu, y es verdad, ¿por qué?, porque las religiones habían introducido, pues ya saben, formas, nombres, expresiones, ya saben, hasta el día de hoy hay, cualquier cantidad de movimientos, con diferentes nombres, que se debe así, que se debe asado, que si no le hablas así, que si no reconoce, bueno, ese es otro rollo, el punto aquí es de que, Mashiach, básicamente en su instrucción, nos dice, cuando se vayan a dirigir, al Todopoderoso, diríjanse así, a vinu sheva shamayim, nuestro Padre que mora en los cielos, y esto es lo más grandioso, que nos pudo haber instruido Mashiach, verdad, de número uno, este, no hacerlo de forma religiosa, no hacerlo de forma del sidur, sino más bien, para entrar en una conversación íntima, imagínense, Mashiach dice, deja de ser como los gentiles, como los hipócritas, los griterías, las palabrerías, verdad, las invocaciones, tú entra a tu recámara, ahí en los secretos, se da la puerta, ya no entra nada, ya estás a gusto, ya estás tranquilo, ya estás en shalom, entonces póstrate, y comienzas tu comunicación, yo soy tu hijo, tú eres mi Padre, que estás en los cielos, verdad, esa es una forma, ya no hay, no es como el sidur, saben, el sidur, la mayoría comienzan con bendiciones, verdad, Baruj, Atad, Adonai, luego, luego ya se van sobre un nombre, se van sobre una, una, una ya, una, este, línea ya marcada, las formas, igual, sea cualquier bendición, sea el Kaddish, sea el Kiddush, sea el Abraha, sea Minjah, Arvid, Shajarit, este, etcétera, lo que sea, ya lleva un orden, verdad, y siempre dirigiéndose al Eterno de forma, este, impersonal, aquí es Avinu, nuestro Padre, de forma íntima, nosotros somos tus hijos, y sigue diciendo, Avinu Sheva Shamayim, nuestro Padre que estás, en lo sublime, Itkadash Mecha, lo siguiente que hace es, Itkadash Mecha, tu nombre, sea apartado, punto, el nombre, recuerden que en el Hebreo, tiene que ver con, fama, con autoridad, con poder, con reconocimiento, con toda la fama, y el entendimiento, que el ser humano puede darle, es decir, tu autoridad, tu poder, tu presencia, tu reconocimiento, tu nombre apartado, Itkadash Mecha, simplemente Mashiach, nos instruye, su nombre santificalo, Itkadash Mecha, por eso, los Kerubim, en Hashamayim, dice que están, Kadosh, 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 todo el tiempo, Kadosh, 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 apartado, 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 todo el tiempo, Itkadash Mecha, tu nombre, sea apartado, santo, sacro, separado, y luego dice, Tavo Malchuteja, venga a tu reino, Tavo Malchuteja, esta expresión, que tiene que ver con el reino, Tavo es venir, Malchuteja, es el reino, Malchuteja, tu reino, venga, Tavo, venga, esta expresión se ha usado actualmente con dos direcciones, y se le ha dado mucho abuso, desde el Efraimismo, y desde el Mesianismo, para decir, venga a tu reino, no sé, como que un anhelo de que ya, ya venga, ya venga, ya venga en el futuro, y venga, y que va a venir algún día, pero en el contexto de Mashiach, su instrucción, y sus bendiciones, y el mensaje del reino de los cielos, que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, lo que está diciendo, con Tavo Malchuteja, venga a tu reino, lo que está diciendo es, tu reino se establezca, su reino, tu reino en mí, acuérdense que Yeshua está dando una oración modelo, que vamos a orar nosotros, personalmente con el Padre, y cuando decimos Tavo Malchuteja, quiere decir, tu voluntad se haga en mi vida, ya, en este momento tu reino, es más, tu reina sobre mí, no está diciendo, que venga tu reino en el futuro, ahí para en el milenio, verdad, y ya va a venir tu reino, no, ahí lo está diciendo en el presente, venga a tu reino, ahora, es decir, tu voluntad se establezca en mí, así de sencillo, tu voluntad se establezca en mí, y luego dice, hágase tu, ahí está, fíjense, esto está, ahora sí que como decimos en México, ¿verdad?, junto con el pegado, está unido, la misma expresión, venga tu reino, punto, tu voluntad se haga, así en la tierra, como en Shamaim, es decir, así como en los cielos, está tu voluntad, haciéndose, también en la tierra que se haga, ¿cómo podríamos decir, que el reino, y que estamos bajo el reino, del Padre, y del Mesías, si no andamos en su voluntad, si no andamos en sus mandamientos, si no andamos en su instrucción, entonces cuando él dice, venga tu reino, tu reino se establezca, ¿verdad?, y que se haga, aquí en la tierra, así como en Shamaim, en los lugares superiores, con los Malajim, así se hace, tu poderosa, y santa voluntad, aquí también en la tierra, se haga, ¿cómo la vamos a llegar a hacer?, nosotros somos los primeros, que comenzamos a hacerla, no es de que todo el mundo, la va a hacer, esto no es para obligar al mundo, acuérdense que el reino de los cielos, es para los valientes, los que lo arrebatan, no es para todos, entonces, esa expresión, por un lado, dice, es para el futuro, venga y venga, y hay que decir, todos hay que decir, venga, para que venga en el milenio, no, Yeshua lo estaba diciendo, para que en ese momento, el que está orando, reciba, el reino del todopoderoso, en su vida, y se haga la voluntad, del Padre en él, así como los Malajim, en los cielos, hacen su santa voluntad, nosotros también la hagamos, cuál es tu voluntad Padre, ahí está el Mesías, él dice, para eso he enviado a mi hijo, y ahí está mi Torah, para que la guardes, y te apartes, entonces, cuando yo digo la declaración, después de que digo, nuestro Padre, que moras en lo sublime, y tu nombre sea muy apartado, entonces, tu voluntad, se haga en mí, para que tu reino, esté en mí, y yo ande en tu reino, así los Malajim, te obedecen en los cielos, aquí yo quiero obedecerte en la tierra, no me interesa, que el mundo diga lo que quiera, yo te voy a obedecer en la tierra, voy a seguir tu instrucción, voy a seguir las palabras de Mashiach, voy a seguir la instrucción de Mashiach, que me está dando aquí, eso es, y luego habla del perdón, primero el once, danos hoy el pan nuestro de cada día, el sustento, más adelante vamos a hablar sobre, el afán y la ansiedad, verdad, el afán y la ansiedad, más adelante, por ahora, les adelanto que él dice, danos el día de hoy, nuestro sustento, no está diciendo, abastécenos, verdad, para todo el año, y de aquí al otro año, y entonces los graneros, y entonces todo eso, y ya saben, todas las cosas que hoy día, verdad, se manejan, y que para el futuro, verdad, y el guardadito, y las grandes almacenes, y las, como se llaman, las cuentas bancarias, y todo eso, eso es simplemente seguir al sistema, el sistema si continúa, igual la gente puede estar ahí, si quiere, si no, pero aquí el punto importante es, que el padre envíe su sustento, más adelantito, vamos a hablar, de la afán y la ansiedad, pero aquí, en la tefilá, que Yeshua enseña, le dice, el día de hoy, danos el sustento, y, en qué momento, podríamos pedir esto del día, fíjense, en qué momento podríamos, podríamos decir esto del día, no va a ser a mediodía, no va a ser en la tarde, no va a ser en la medianoche, verdad, sino que sería, al inicio de nuestro día, por las mañanas, cuando oramos, entonces, que hoy, no me falte tu sustento, danos hoy tu sustento, y luego habla del perdón, y, perdona nuestras, faltas, como también nosotros, hemos perdonado, a nuestros, deudores, a los que nos ofenden, y aquí, Mashiach, cuando introduce, el asunto del perdón, que, pedimos al padre, fíjense nada más, ya está dando por hecho, que tenemos que perdonar, a los que nos han ofendido, por eso hemos hablado antes también, del perdón, hemos hablado de, de, de esa gente, verdad, que ataca, y saben qué, yo me, me, me chispo, me separo, no sé nada, este, quito todas esas, amarguras, rencores, revanchismos, etcétera, venganzas, etcétera, 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 y, en teoría, fíjense, a los talmidim de Yeshua, en teoría nos está diciendo, tiene que haber perdón, en nosotros, de todos los demás, que si nos ofendieran, que si nos siguieron, que si dijeron, que si nos, que lo que sea, perdón, no tiene que, saben, y hemos hablado también de esto, cuando estudiamos el Brejada Shaber Suaverso, hablamos también, y en otras ocasiones, de cómo hoy día, incluso los, la ciencia está diciendo, que muchos de los problemas, en las personas, actuales, muchos problemas médicos, se originan, por las emociones, dicen, fíjense, ya dicen que está comprobado, yo no sé, verdad, a mí no me consta, pero, gente lo ha dicho, las emociones, las tristezas, las amarguras, los rencores, los odios, los revanchismos, todo esto, que es por causa de no perdonar, va generando, en el cuerpo, un deterioro, bajo de defensas, este, problemas físicos, fíjense nada más, como dice, el proverbio dice, la envidia es carcoma, de los huesos, así es, entonces, todos estos problemas, fíjense, a la misma ciencia lo dice, son causa, de la falta de perdón, cuando Yeshua dice, perdona, libérate, está diciendo, tu cuerpo, no va a acumular nada, y no se va a reflejar, en ningún órgano, dicen que los cánceres, también son, son problemas, que vienen por, por, verdad, este, emociones fuertes, la falta de perdón, la falta de perdón, tiene una vinculación, directamente espiritual, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, que les parece, y, lo más interesante, es que Yeshua aquí dice, perdona nuestras faltas, así como nosotros, perdonamos a nuestros, deudores, a los que nos ofenden, que quiere decir, Yeshua, ya está diciendo, a los discípulos, y a nosotros, que es nuestra práctica, también ya diaria, perdonar, perdonar, no cargar, con, con esos resentimientos, sentimientos, amarguras, este, rencores, todo eso, ahora, eso no solamente, trae un beneficio, espiritual, a mi padre, en los cielos, me perdona, sino que eso, también trae un beneficio, en mi mente, en mi cuerpo, en mi ruga, verdad, en mi alma, estoy sano, interiormente, también, y puedo estar dichoso, puedo estar feliz, puedo estar alegre, y puedo gozar, de sus bendiciones, entonces, esto, esto, es bien importante, también, en la instrucción, que Mashiach, nos da, el perdón, ya da por hecho, que tenemos que perdonar, para que nuestro padre, en los cielos, también, nos perdone, y luego, dicen el 13, ahora, déjeme tocar un punto, nada más, en el verso 12, porque, ya, también, hemos mencionado, antes, y hay personas, en el cristianismo, a mí, me lo han dicho, que cuando leen esto, y les enseñan esto, fíjense nada más, las cosas, tan así, ay, de ver, así, ay, no, tergiversaciones, que, por eso, el ser humano, se ve ridículo, pronto, ante la escritura, hay personas, que resulta que esto, como dice, deudas, la traducción correcta, es ofensas, no necesariamente, deudas, monetarias, bueno, hay gente, que dice que, como ya fueron perdonados, y ha perdonado, al, 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 al prójimo, entonces, también, sus deudas, tienen que ser perdonadas, y ya no quiere pagar nada, llegamos a escuchar hace tiempo, verdad, una persona, que, que estaba endeudada, con, con un creyente, bueno, dos creyentes, y luego uno le dijo al otro, oye, este, acuérdate de la deuda que, que tienes, no, este, porfa, apresúrate, no, 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 es que yo ya he sido perdonado, de todas mis deudas, yo ya estoy en Cristo, y en la gracia, y, y he sido perdonado, de todas mis deudas, decía esta persona, no, espérame tantito, es que me debes, este, tanto dinero, eso, espérame, ahí dice, paga tus deudas, no, 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 yo ya soy libre de deudas, saldó, Cristo saldó mis deudas, en la cruz del Calvario, y entonces, soy libre de deudas, oye, espérame, pero me debes, no, ya soy libre, es una tergiversación, así olímpica, de esta escritura, jamás Yeshua está diciendo ahí, ya no le paguen nada a nadie, huyanse, ya digan que ya se han perdonado, no, 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 espérame tantito, esa es otra cosa, restitución, Yeshua ya habló de la restitución también, si te está pidiendo, fíjense, Yeshua dice, si te piden una milla, tú dale dos, es decir, si te viene a reclamar una deuda, pues págasela, págasela, pero aquí no está hablando de esas, aquí está hablando de el perdón, de las ofensas, entonces, obviamente no usen las, las, las escrituras a sus conveniencias, verdad, hay que ser realistas aquí en la escritura como debe de ser, restituir, restituir, la, la Torah de la restitución, Yeshua no la, no la cambió, dijo ahí, si te pide, dale, complétale, tú, cumple, es más, sé espléndido en cumplir, y aquí está hablando de ofensas, así que, unas cosas son ofensas, y otra cosa es restitución, ajá, así es, cuando se trata de restituir, restituir con creces, y cuando se trata del perdón, de las ofensas, aquí es, olvídate, de la ofensa, no la tomes en cuenta, y tu alma descansa, y no busques revanchismos, no busques, pagar mal con mal, también vemos en la escritura, más adelante, verdad, no, no, no pagues mal con mal, sino vence con el bien, el mal, todo lo contrario, entonces, bueno, eso nada más, como paréntesis, para también hablar, es sobre las deudas, ya saben, aquellas personas que dicen, ya, soy libre de deudas, espérame tantito, no, bueno, verso 13, y no nos metas en tentación, más líbranos del maligno, ahí está, porque tuyo es el reino, y el poder, y la majestad, para siempre jamás, en esta última expresión, Yeshua, fíjense, nos ordena, aquí pedirle al Padre, que no, nos, nos introduzca, en tentación, y ese es uno de los temas, que es político, a ver, que es esto, verdad, él puede tentar, él nos mete en tentación, o que es lo que está pasando aquí, que es lo que pasa aquí, si vemos todo el contexto, de la enseñanza de Yeshua, incluso los profetas, hasta Apocalipsis, que es lo que vemos aquí, que el Padre nos prueba, que el Padre nos pone a prueba, de hecho, en Deuteronomio, si ustedes recuerdan, saben, recuerdan cuando habló, de los falsos profetas, que dijo ahí, que dice el Eterno ahí, dice, si se levanta un profeta, y dice tal o cual cosa, incluso ocurre, que dice, Elohim, te está probando, Elohim, te está probando, ¿para qué dice? para ver si lo amas, con todo tu corazón, porque si no hay amor a él, entonces, se va, y ahí dice, que cumpla lo que dijo, así es, dice, se levanta un profeta, y dice tal cosa, y se cumple, y dice, vamos, y sirvamos a los dioses, ajenos, dice, Elohim, te está probando, ¿qué quiere decir? el Eterno, no necesariamente, nos va a enviar al pozo, sino simplemente, nos va a probar, nos va a probar, para poder, ver, ahora sí, que de qué estamos hechos, ¿verdad? Están preguntando aquí, ¿dónde está? Vamos a, a la escritura, fíjense, para que vean, está en Deuteronomio, lo estudiamos recientemente, en el capítulo 18, este, este, vamos rápidamente, a recordarlo, para que lo quieras más, para tenerlo así, capítulo 12, vamos a leerlo, para que, los que quieran saber, capítulo 12, capítulo 13, vean, dice, dice, cuando se levantara en medio de ti, un profeta, o soñador de sueños, si te anunciares señal, o prodigios, y se cumple la señal, o prodigio, saben que hoy día, hay muchos, la gente, no, aquí viene un terremoto, aquí viene un meteorito, que este, que el otro, ya uno ya salió bien ridiculizado, pues no, no está pasando nada, pero aún así, si viene alguien, y dice algo, y se cumple, pero vean lo que dice, y además te dice, vamos a imponer dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, que dice en el 3, no vas a dar oído, no vas a dar oído, a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque el eterno vuestro lojim, que dice, os está probando, para ver si amáis al eterno vuestro lojim, con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, que les parece, se levanta un profeta, dice, tal cosa va a ocurrir, ocurre, y de pronto dice, sabes que vente, te voy a decir algo, te voy a, ven acá, mira, aquí está la virgencita de la cueva, aquí vas a ver, que vas a recibir revelación, lo que sea, pues, dice, el lojim, te está probando, ok, deuteronomio 13, del 1 al 3, para los que quieran tener ahí el dato, solamente como lo pongo como ejemplo, pero ustedes van a saber, van a recordar, ya lo hemos estudiado en la Torah, que el eterno todo el tiempo, os está probando, todo el tiempo, cuando entran a la tierra de Canaán, también, dice que, no les da todas las tierras, así, de jalón, dice, porque los estaba probando, a ver si hacían lo que les había ordenado, y todo el tiempo, los jueces, los estaba probando, cuando salieron de Egipto, los estaba probando, fíjense nada más, dice Edith Díaz aquí, a este predicador, verdad, que le dieron, si tenéis de caso, no sabía, si sabía que estaba en un proceso ahí, y, porque estafó a todos sus feligreses, y los metió ahí, un problema fiscal, y ya no sé, imagínense, esta, este individuo, que, cuánta gente acarrea, verdad, y ahora qué va a pasar, bueno, otro profeta, por cierto, verdad, que anda diciendo cosas, que también nada que ver, bueno, el asunto acá, es de que, regresamos a Mateo 6, verso 13, no nos metas en tentación, qué quiere decir, en el contexto hebreo, generalizado, de todo el contexto de la escritura, está diciendo, que nosotros llegamos al Padre, Padre, no nos metas en estas pruebas, tú nos conoces, no nos metas en estas pruebas, no dejes que el maligno, porque, por eso al final dice, dice, líbranos del maligno, dice, Padre, no nos metas, en estas pruebas, tan fuertes, en estas tentaciones, en estas, en estas pruebas, finalmente, dice, al contrario, por favor, líbranos del maligno, porque el maligno, ahí está, y sabe que si, a nosotros nos pruebas, él va a ser, acto de presencia, y podemos desviarnos, lo que está diciendo aquí, Yeshua, fíjense, es un principio del Hasidut, es un principio del Hasidut, ya hemos hablado del Hasidut, también anteriormente, cuando Yeshua enseña el Hasidut, el verdadero Hasidut, es, temor al Eterno, y vivir en su voluntad, haciendo lo que él pide, esta parte es Hasidut pleno, por favor, Padre, no nos metas en esas pruebas, tengo temor de ti, no me metas en esas pruebas, al contrario, Padre, líbrame del maligno, porque el maligno, ahí está, yo sé que está al acecho, líbranos del maligno, la expresión aquí también, no es del mal, necesariamente, sino es del maligno, que está ahí, porque, ¿qué pasó con el pueblo Israel? ¿se acuerdan? Incluso le pasó a David, ¿se acuerdan con el censo? El Eterno dijo, no vas a hacer más censo, y de pronto viene el Satán, y le dice, censa, incluso dice que el ángel del Eterno vino, y le dijo, haz un censo, pero era el Satán, finalmente, el que le estaba engañando, ¿se acuerdan? Fue probado David mismo, y David finalmente hizo el censo, y cometió un gran pecado, y después del Eterno, tuvo que condicionar, ¿qué tres de esas cosas quieres, para que no se acabe todo el reino? Y David tuvo que, no sé cuál elegir, y bueno, tuvo que elegir una de entre todas, pero le fue mal, David también fue tentado, Shlomo fue tentado, cayó, cada uno de nosotros, hemos sido tentados, yo creo que sí, y lo seguiremos siendo, tal vez sí, a menos que digamos al Padre, con jacidud, Padre, tengo temor de ti, por favor, no me envíes pruebas, al contrario, aleja de mí el maligno, y ayúdame, a cumplir tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad, yo no sé quién de ustedes, pero, tenga temor, pero saben que, esas personas, que acaban de poner aquí un predicador, ya saben que había otro por allá también, verdad, que lo agarraron ahí, teniendo cibersexo con no sé quién, y otros predicadores, verdad, que con no sé cuántas cosas, no tienen temor, y predican así, y andan así, con los feligreses, y les piden diezmos, y todas las cosas, y andan por aquí, por allá, engañándoles con doctrinas, que nada que ver, no tienen temor, de veras, yo no sé, pero, comenzando por mí mismo, temor al eterno primeramente, Padre, líbrame del maligno, y más uno, que sirve, aunque sea de estas formas, este, no saben, todas las cosas que hay que estarnos cuidando, de la gente, de la gente que, eh, que pudiera venir a la casa, hay gente de pronto, que sí, como que, no sabemos, y, y la verdad, a veces no, no, como dice la escritura, verdad, como dice Yohanan, no recibáis a todos, y no les deis la bienvenida a todos, hay que estar alertas, ¿por qué? porque el maligno está ahí, y, pide, que seamos probados, por eso, aquí, Mashiach dice, cuando oren, oren así, Padre, no nos metas en esas pruebas, líbranos mejor del maligno, y hay que estar firmes, hay que estar, todo el día alertas así, con las, con las, este, luces encendidas, espirituales, con la lámpara encendida, espiritual, bueno, líbranos del maligno, dice, y luego dice, ¿por qué? porque, tuyo es el reino, ¿cuál reino? pues el reino que has acercado, tuyo es el poder, tuya es la majestad, por siempre y siempre, es decir, tú tienes el poder, de esto, porque, tú ya tienes el poder, este reino ya ha sido quitado al maligno, y, es el tuyo, entonces, tú tienes la capacidad, tú tienes el poder, tu, tuya es la majestad, para que tú, me libres del maligno, y también, no me metas en estas pruebas, y luego dicen el catorce, agrega sobre el perdón, de tal manera, que si perdonan a los hombres, sus transgresiones, ahí está, vean, sus transgresiones, no sus deudas, no lo que pidieron prestado, y con juramento, dijeron, te lo voy a pagar, de veras, de veras, cruz, cruz, como dicen aquí en México, ¿verdad? que se vaya el diablo, y venga Jesús, dicen ellos, ¿verdad? Este, dice, porque si perdonan a los hombres, sus transgresiones, sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial, los perdonará a vosotros, ahora, curiosamente, el perdón, lo vuelve a retomar, y lo introduce aquí dentro, del maligno, y todo esto, ¿saben? Parte tiene que ver con lo mismo, el perdón, trae como consecuencia, poder ser libres, de pruebas, y del maligno, porque si no, entonces, nos vamos a meter en pruebas, si no hay perdón, viene entonces la prueba, por eso vienen las pruebas, también enfermedades, fíjense, vienen las pruebas, de carencias, vienen las pruebas, de todas estas cosas, y un montón de cosas, que se vienen ahí, y por eso, con Hasidú, tenemos que perdonar, tenemos que pedir, que seamos librados, de esas pruebas, y que el maligno, se aleje, y de esta manera, perdonando, transgresiones de los demás, entonces nuestro padre, nos va a perdonar, y vamos a tener una vida, en Shalom, ¿qué les parece? Y, luego, en el verso 16, bueno, el verso 16 ya va a venir, con respecto al ayuno, está preguntando ahí, sobre el censo, por favor vayan, porque esto es para análisis, vayan y escuchen, los dos textos, que están relacionados al censo, en el libro de Reyes, las crónicas, vayan los dos, porque hay una, este, como se dice, hay una aparente contradicción, porque en un lado dice, el Eterno le dijo, le mandó, y por otro lado dice, que es Satanás, entonces, por favor vayan, escuchen los comentarios, para, para que sepan, más ampliamente, sobre el tema, porque ahorita, no lo vamos a tocar, bueno, ahí están las grabaciones, gracias, bien, después viene el ayuno, el ayuno, cuando está ordenado, el ayuno en la Torah, los comentarios, que están en la página, vayan a, celdosnevos.org, en estudios generales, ahí está el comentario, de la Biblia, por favor entren, los que quieran, escuchar los comentarios, sobre el censo, las dos opiniones, vayan a escuchar, los audios, según el capítulo, ahí pueden descargarlos, es el comentario, de la Biblia, es el comentario, de la Biblia, ahí está todo el comentario, de la Biblia, de principio a fin, y ahí pueden ir al libro, y al capítulo, bien, el ayuno, vamos a regresar, a Mateo, son muchísimos, sí, pero vayan al, vayan al libro, y vayan al capítulo, donde está el capítulo, ajá, y ahí, entonces van a encontrar el texto, Mateo, capítulo, seis, verso dieciséis, aquí entra, al asunto del ayuno, cuando se manda, para ayunar, en la Torah, bueno, hay solamente un día, para ayunar, que es, Yom Haquipurim, pero, a raíz, de las faltas, a raíz, de las necesidades, a raíz, de las transgresiones, el pueblo de Israel, y, practicaba el ayuno, verdad, por ejemplo, Moisés, lo hizo, fuera de Yom Kippur, verdad, este, David, lo hizo, fuera de Yom Kippur, los reyes, lo hacían, los profetas, lo hacían, fuera de Yom Kippur, Yeshua, lo hacía, fuera de Yom Kippur, entonces, que quiere decir, que el ayuno, era una práctica, de los creyentes, y bueno, que es ayunar, bueno, Yeshua nos enseña, ayunar, es ausentarse, del alimento, y de la bebida, verdad, para demostrar aflicción, para demostrar jacidú, también, para demostrar, súplica, y clamación al eterno, y entrar en un tiempo especial, de clamor, verdad, por algún motivo, y aquí toca, el asunto del ayuno, entonces, y también ahorita voy a hacer mención, a el ayuno, que aparece en Lucas, cuando le preguntan, los fariseos, sobre el ayuno, este, y lo vamos a ver en Mateo, también más adelantito, ahorita, ahorita me agarré todo a Mateo, voy a regresar después, a los otros sinópticos, porque voy tratando de ir, este, en las palabras de Yeshua, como van saliendo, de forma cronológica, aunque algunas no están bien ubicadas, por ejemplo, aquí estamos Mateo 6 y 7, en Lucas aparece, en Lucas 6, del 20 en adelante, las famosas bienaventuranzas, entonces, por ahora, vamos Mateo, para no movernos, y vamos al asunto, del ayuno, y esto está entonces, otra vez, capítulo 6, verso 16, vamos al ayuno, el ayuno, era una práctica ya, del pueblo israel, que se hacía especialmente, para hacer ruegos, para hacer súplicas, también se hacía como un corbán, y bueno, siempre se habla, que es grato al eterno, aunque, que el pueblo de Israel, especialmente el judaísmo, después del exilio, crearon otros ayunos, también, que tenían que ver, con la destrucción del templo, tenían que ver, con algunos líderes, etcétera, que si se marcan, específicamente, en los profetas, que esos ayunos, se iban a acabar, ok, cuáles ayunos, iban a acabar, los relacionados, específicamente, al, el famoso ayuno, de Tisha B'Av, verdad, del 9 de Ab, de la destrucción del templo, ya hemos hablado también, de eso, es un ayuno, religioso, básicamente, por un dolo, del templo, hasta el día de hoy, pero sabemos que, el verdadero santuario, ya fue levantado, y ya no estamos de luto, o ya, no tenemos que estar de luto, es más, nosotros nunca estuvimos de luto, bueno, pero especialmente, para en general, los ayunos, aquí, Yeshua también da, una instrucción, sobre el ayuno, y vean lo que dice, en el 6, 16, cuando ustedes ayunen, no pongan sus caras, tristes, dice esta versión, y luego que dice, como los hipócritas, otra vez, regresa los hipócritas, porque ellos, desfiguran sus rostros, para mostrar a los hombres, que están ayunando, de verdad, les digo, que ya han recibido, su recompensa, y si, esto es más que obvio, verdad, esto, el sentido común, ya la gente, que ya de plano, cuando ayuna, ay, es que estoy ayunando, mira mi cuerpo, estoy tan afligido, eso ya es, eso ya es una presunción, ya es inmadurez, ya es un infantilismo, Yeshua aquí lo menciona, hipocresía, religiosidad, que hay que hacer, cuando estemos ayunando, como si nadie, supiera, que lo estamos haciendo, nuestra vida normal, porque, porque hay veces, que no podemos, ayunar, en nuestra casa, sin salir, a veces estamos ayunando, y tenemos que salir, pero cuando salgamos, y los demás, nos vean, así como que, normal, no le pasa nada, está normal, hace las cosas normales, es un hombre normal, mal, pero si, cuando se cae la religiosidad, verdad, rápidamente, cambian el rostro, ya, ay, vean, estoy ayunando, mira como se me cae la cara, de, de que, me estoy muriendo de hambre, ay, el estómago me duele, eso ya es, obviamente, este, teatro, circo, maroma y teatro, verdad, Yeshua dice, no hagan eso, eso solamente los hipócritas, así que, esto lo hemos enseñado antes, lo hemos aprendido antes, la verdad es de que, pues eso ya sería demasiado, caer en este tipo de presunciones, y, así es, como dice Jorge aquí, los ayunos, tienen diferentes connotaciones, por ejemplo, el ayuno en sí, es, dejar de ingerir, y de beber, para entrar en un tiempo de aflicción, por eso Yeshua dice, no cambies tu rostro, no, no, no muestres que estás ayunando, tu aflicción, solamente la debe saber el padre, y esa aflicción, tiene su sentido de ser, en el, en el, en el contexto del ayuno, hay otras, otros tipos de ayuno, por ejemplo, el eterno, en uno de los profetas, habla respecto al verdadero ayuno, y dice, ese es el ayuno que yo pido, que tomes tu comida, y le des al pobre, entonces, pero aquí ya está hablando, es otro mensaje, porque ayunaban de forma hipócrita, eh, quitando su alimento, pero, haciendo injusticia, con los pobres, entonces, bueno, aquí ya tiene otra connotación, en el caso de lo que aquí Yeshua está diciendo, específicamente, en general, generalizando, es el ayuno en general, ¿verdad? porque hay, eh, una, interrupción de la comida, y de la bebida, y lo que está diciendo aquí es, que esa aflicción, no sea un motivo de ser presumidos afuera, de querer decir, ay, mira, estoy tan, dolorido, ¿verdad? aquí específicamente Yeshua está diciendo, no cambies tu, tu rostro, ¿verdad? sino ayuna, como tu padre en los cielos, eh, quiere saber que, porque finalmente es para él, ¿verdad? es para él, y cada uno tendrá su propio propósito, puede ser, así es como dice aquí, arrepentimiento, puede ser, la búsqueda de, de, de un milagro específico, una, una petición específica, por alguien más, por, por algunas personas más, por algún motivo, el padre sabe, cada uno de nosotros, cuando hemos hecho ayuno, incluso nosotros lo hemos hecho a veces en festividades, en años pasados hemos hecho antes de Shavuot, antes de Yom Kippur, etcétera, no los hemos querido dejar fijos para que no se haga una tradición, pero es algo que podemos hacerlo, hay quienes dicen, ahora, hay otra cosa, a veces me han preguntado, ¿se puede ayunar en Shabbat? no hay ninguna prohibición de ayunar en Shabbat, por supuesto que lo pueden hacer, cuando alguien dice, yo quiero hacer un ayuno en Shabbat, o, tanto Shabbatot, este, porque el judaísmo lo prohíbe, el judaísmo tradicionalmente dice, no se puede ayunar en Shabbat, a excepción que sea Yom Kippurim, pero ellos porque es su religión, así lo establecieron, ajá, pero si alguien de plano dice, ¿sabes que yo quiero ayunar en Shabbat? yo quiero, en ese día, este, retraerme de todo lo que es para mí, y entregárselo, cada quien es libre en Yeshua, hacer el ayuno, a lo mejor puede ser más difícil, como dice aquí Ricardo, puede ser, pero, este, no hay ninguna prohibición en ayuno en Shabbat, aquí al contrario, simplemente Yeshua dice, cuando alguien quiere ayunar, no dice ahí, tal día, simplemente dice, no ser como los hipócritas, hipócritas, ajá, entonces, si alguien algún día, que sea ayunar en Shabbat, por supuesto que lo puede hacer, en la libertad de Yeshua, se puede hacer, bueno, eso es respecto al ayuno, dice en el 18 de más, para no hacer ver a los hombres que ayunan, sino a tu padre, que está en lo secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te va a recompensar, aquí está una vez más, finalmente el ayuno, no es para la religión, no es para los líderes, no es para, el hombre, es para nuestro padre, que está en los cielos, y él sabe, cuando nos estamos, impidiendo, y haciendo, un ayuno, así que bueno, aquí está Yeshua, enseñando sobre el ayuno, verso 19, lo que se conoce como tesoros en el cielo, vean lo que dice en el verso 19, sigue Yeshua, instruyendo a los discípulos, acuérdense que dijimos, que estaban las multitudes, va al monte, y de pronto, se dirige a sus discípulos, y está dirigiéndose, instrucción a los discípulos, aquí no le está enseñando a los fariseos, no le está enseñando a los religiosos, no le está enseñando al catolicismo, no le está enseñando al cristianismo, porque ellos no hacen nada de esto, ojo, otra vez, esto es para nosotros, los que nos decimos ser discípulos de Yeshua, y viene sobre, el asunto de los tesoros en el cielo, las recompensas arriba, finalmente, quien va a recompensar arriba, nuestro Padre que está en los cielos, cada cosa que está dando instrucción aquí, Yeshua está diciendo, ya desde entrada está diciendo, esto no tiene nada que ver, con religión, con ritos, con doctrina, con liturgia, esto, todo esto es para nuestro Padre, que está en los cielos, Él se da cuenta de todo esto, sigue diciendo, entonces, en el verso 19, no os acumuleis tesoros en la tierra, donde la polilla, y, en este caso, el óxido, destruyen, y donde ladrones penetran, y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, destruyen, y donde ladrones no penetran, ni roban, porque, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón, la lámpara del cuerpo, es el ojo, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad, así que, si la luz que hay en ti, es oscuridad, cuán grande será la oscuridad, cuán grande es la oscuridad, y ese nada más, bueno, esta última expresión, siempre se ha referido como la generosidad, número uno, tesoros en el cielo, tesoros en la tierra, que es lo que ha estado enseñando Yeshua, que es lo que ha estado enseñando, en los últimos versículos, que todo lo hacemos, para el padre, ok, todo lo hacemos, para el padre, es decir, la recompensa, la vamos a recibir de allá, de tal manera, que todo lo que Yeshua, nos enseñó para decir, su justicia, tiene que ser superior, a los religiosos, porque su padre, que está en los cielos, los va a recompensar, lo que está diciendo aquí Yeshua, es justamente esto, no hagamos tesoros, en la tierra, quiere decir, no nos ocupemos, de los bienes materiales, y aquí abajo, de aquí abajo, acumulando, yendo tras ellos, sino más bien, ocupémonos en hacer, todas estas cosas, que nos está instruyendo Mashiach, porque nuestra recompensa, está en los cielos, es decir, lo de aquí abajo, simplemente va a pasar, y va a dejar de existir algún día, va a dejar de existir algún día, pero, cuando estemos llevando a cabo, todas estas instrucciones, que dice, estamos haciendo tesoros, en los cielos, que les parece, Yeshua está instruyendo aquí, desde que comenzó en el capítulo 5, dando bendiciones, y dando instrucciones, todo eso, acumula tesoros, en el cielo, que quiere decir, que, la instrucción, que nos está dando Yeshua aquí, es igual, a estar trabajando, en la obra del padre, en el reino del padre, para poder recibir, la recompensa de Arreba, que es lo que hace el mundo, el mundo hace todo lo contrario, se olvida, de seguir, estas instrucciones, de Yeshua, y se pone, a buscar, los tesoros, aquí en la tierra, los bienes materiales, aquí abajo, Yeshua dice, eso se va a oxidar, eso se va a perder, eso se lo van a robar, eso se va a quedar, la tierra va a pasar, y sus deseos, pero lo que permanece, para siempre es, la recompensa, que el padre, en los cielos, nos tiene, a raíz, de todas estas instrucciones, que nosotros, llevemos, a cabo, en nuestra vida, finalmente, esas instrucciones, que está dando Yeshua, justo, son para lo mismo, para lo mismo, para trabajar, en el reino, y para poder recibir, los tesoros, en los cielos, es decir, y aquí ya, vemos nuestra perspectiva, como lo hemos visto antes, verdad, el mundo, según la pirámide de Maslow, trabaja que, hacia arriba, una pirámide, cuando el ser humano, busca primero, sus necesidades básicas, después, las necesidades secundarias, verdad, que quiere él, obtener, cuando ya tiene comida, ya tiene agua, ya tiene, necesidades básicas, según la pirámide de Maslow, después dice, bueno, ahora quiero casa, ahora quiero una mejor cama, ahora quiero, este, tener una silla, todo esto, después dice, ahora quiero de esto, tenerlo mucho mejor, más caro, más de calidad, después dice, ahora quiero tener todo el dinero, después, ahora quiero tener todo el poder, y después, arriba, quiero estar hasta arriba, los que trabajan, así, en esta pirámide de Maslow, en este sistema, verdad, están trabajando, para cosas de aquí abajo, que se van a acabar, y arriba, no van a tener nada, porque, porque no hubo justicia, no hubo tefilá, no hubo ayuno, no hubo promesas, no hubo amor al prójimo, no hubo perdón, al contrario, este sistema, enseña, a trampear, a ir por encima de los demás, a engañar, a ofender, a burlar, se dan cuenta, todo lo contrario, todo lo contrario, a asesinar, incluso, están poniendo, ejemplos, Rochel, que ya todo el tiempo, lo están diciendo lo mismo, verdad, han asesinado, desde Waterloo, para acá, engaños, mentiras, traiciones, enojos, venganzas, se dan cuenta, Yeshua, todo lo contrario, agarra la pirámide, la voltea, y la entierra, y solamente deja, las necesidades básicas, dice, tú ora, a tu padre, porque él sabe, lo que tú, necesitas, pero todo lo demás, lo vas a hacer, para recibir recompensas, en los cielos, ahí se están reservadas, tus recompensas, en los cielos, que cosa más interesante, Yeshua nos enseña, pero lo más interesante, es de que, el mundo del día de hoy, el mundo nuestro, va, contracorriente, va justo al revés, por eso Yeshua dijo, y la escritura también dice, verdad, que no, busquemos ganarnos, al mundo, ni las cosas de este mundo, y también otra escritura dice, este, que de que nos sirve, verdad, este, ganarnos el mundo, así es, bueno, esto es lo que está diciendo, también aquí, Mashiach, respecto, a, las riquezas, arriba y abajo, ahora, porque también hemos hablado, bueno, son malas las riquezas aquí abajo, son pecaminosas, el Padre nos da de diferentes formas, verdad, nos da, este, poco, nos da medio, nos da mucho, no sé, pero yo creo que aquí, los hermanos a lo mejor, los hermanos que estuvieran aquí, que tuvieran holgura, verdad, por, por lo que sea, este, que el Eterno se haya bendecido, de diferentes formas, yo sé, que los hermanos aquí, no están, acongojados por eso, sino están buscando, sus tesoros en el cielo también, porque saben, que lo de aquí abajo, va a pasar, verdad, y por ahora, se usa, según la sabiduría, que el Padre les da, para las cosas de aquí abajo, cierto, pero yo creo que todos aquí, aunque tuvieran poco, mucho, medio, o más, yo sé que están trabajando, por, los tesoros en el cielo, y no por los de aquí abajo, y yo espero que todos, eso, nosotros trabajemos, de la misma forma, por eso aquí, Yeshua enseña sobre eso, no nos ocupemos, con lo de abajo, sino más bien, trabajemos, a raíz de ser, de esas instrucciones, por los tesoros, que se van a entregar en los cielos, el día de la recompensa, por eso, Yeshua, todo el tiempo aquí está diciendo, tu recompensa está en los cielos, tu recompensa está en los cielos, tu recompensa está en los cielos, pero si crees que, tienes que mostrarte los hombres, entonces tu recompensa, la vas a buscar, aquí abajo en la tierra, bueno, esto respecto, a los tesoros en los cielos, verso 19 al 21, pero sigue diciendo Yeshua, bueno, respecto a la lámpara, y todo esto, eso habla de la generosidad, esa es una expresión hebraica, verdad, es un hebraísmo, de que tiene, la mirada, la vista, tiene que ver con la generosidad, lo que tú ves, hacia afuera, y entra en tu interior, y sale, tiene que ver con la generosidad, de hecho, tiene que ver con la tzedakah misma, cuando Yeshua pone este ejemplo, este hebraísmo, está hablando de que, si tú, no eres generoso, y te cierras, y quieres todo para ti, esa es tu recompensa, pero si entonces te abres, y eres generoso, y eres sedakah, entonces dice, alumbras verdaderamente, ajá, y bueno, dice José Madero, hoy leí este proverbio tan real, con lo que estamos estudiando, dice, hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas, exactamente, así es el mundo, por eso, aquí en México, se dice un dicho, dice, pobres ricos, pobres ricos, que no tienen nada, porque, obviamente, no hay una esperanza verdadera, sino, hay puras aflicciones, hay deudas, hay, verdad, enojos, y no duermen bien, se les va el sueño, y todo eso, y es mejor el pobre, que no tiene nada, pero está muy a gusto, tiene tranquilidad, entonces, así es, el proverbio escrituralmente, justamente, nos habla de eso, buscar primeramente, y más adelante, lo va a decir Mashiach, buscar primeramente, el reino de los cielos, y todo lo demás, va a ser añadido, todo lo que necesitemos, además, será añadido, y además, agrega Shaul, así es a Timoteo, dicen aquí, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, con esto también, contentos, con lo que el Padre nos dé, nos dé poco, nos dé mucho, lo que sea, sabemos que nuestra prioridad, es los tesoros en los cielos, continúa, verso 24, ahora vean lo que dice, en el verso 24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, y amará al otro, o se agregará, se apegará a uno, perdón, y despreciará al otro, no puede servir a dos, a dos señores, a Elohim, y a las riquezas, que les parece, aquí sigue hablando, sobre, lo mismo, que es, lo que estamos diciendo, lo mismo, no podemos servir, a los intereses, de este mundo, al Dios Mamon, que es la riqueza, y esperar, tesoros, aquí abajo, porque todo eso, no sirve, se acaba, se oxida, se lo roban, se va a quedar, verdad, este, no es eterno, y que dice, aquí Yeshua, te va a, a hacer, que no sirvas, al Todopoderoso, al Todopoderoso, pero si en cambio, servimos al Todopoderoso, y andamos en esta instrucción, entonces, somos fiel a él, y el, y el amo de este mundo, está en segundo plano, y está, en último plano, por eso, entonces, en esta instrucción, verdad, dice, no podemos servir a dos, y eso es muy importante, especialmente, los que tienen el llamado, que van a ver, que son llamados, definitivamente, para servir de tiempo completo, van a ser, eh, probados, para, para todas, las cosas, verdad, y aquí es donde, donde uno es probado, cuando uno es llamado, de tiempo completo, a, de verdad, confiar, quien es nuestro sustento, especialmente, los que son llamados, a, algo de tiempo completo, siempre se van a ver, en esa, en ese conflicto, y ahora, que voy a hacer, y ahora, los gastos, y el otro, y como le hago, y aquí, y allá, saben que, olvídense de preocupaciones, olvídense de preocupaciones, porque el padre, es grande, es poderoso, es sustentador, y si le vas a servir, te va a decir, yo voy a ser, tu patrón, tu sustento, tu padre, entonces, para aquellos que están, ya haciendo el llamado, así, y estén en esa, encrucijada, tengan confianza, aquí Yeshua dice, primero dice, bueno, no puedes estar ocupado, en dos, uno te va a distraer, y le vas a quedar mal a uno, pero está llamando a uno, a que le sirvas, entonces, sírvele, y saben que, es difícil, al principio, al principio, es complicado, es desafiante, sobre todo, cuando hay familia, verdad, pero, después, el eterno, nos enseña, a vivir una, una vida alegre, con lo, con lo que tengamos, porque, porque nuestra vida, ya no está persiguiendo, las cosas de aquí abajo, sino solamente, cumplir la voluntad del padre, en esta parte, Yeshua empieza justamente, a llenarnos de confianza, vean, a llenarnos de confianza, primero dice, las recompensas, mejores son las de arriba, después dice, va a haber dos, dos, dos lugares, para donde tú vas a servir, pero no puedes quedarle mal a uno, tienes que quedarle bien a uno, si es al padre, bueno, quédale bien al padre, y después, vean lo que dice, vean lo que dice, veinticinco, por eso os digo, no os preocupéis de vuestra vida, que comeréis, o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis, no es la vida, más que el alimento, y el cuerpo, más que la ropa, vienen las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro padre celestial, las alimenta, no soy vosotros, de mucho más valor, que ellas, y es nada más, que cosa más tremenda, les digo tremendo, porque, porque en el sistema, en el que vivimos, en el mundo, que dice el mundo, allá afuera, no, es que tienes que hacer algo, definitivamente, o sea, es verdad, el que no, trabaja, no come, pero cuando trabajas, para el eterno, ahora, pregunta, el hecho de no trabajar, allá afuera, en el mundo, quiere decir, que no trabajamos, para nada, si estamos sirviendo, al creador, bueno, saben, y se los decimos, por testimonio, cuando servimos al creador, el se convierte, en nuestro sustento, en nuestro patrón, y el dice, yo te voy a enviar, el dice, yo te voy a sustentar, el dice, tú estás trabajando, para mí, y si estás trabajando, para mí, de tiempo completo, no te va a faltar nada, obviamente, no tenemos, fíjense, no tenemos que hacer, ay, que pido casa, y que pido aviones, y que pido viajes, y que no, tampoco, eso ya, también tenemos que cambiar, nuestra forma, de pensar, y de vivir, tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar, nuestra forma, de ver nuestras necesidades, una cosa son necesidades, y otra cosa son deseos, o caprichos, o berrinches, cuando hablamos de necesidades, es lo que necesitamos, y el padre nos lo va a dar, entonces, que sigue diciendo Yeshua, respecto a esto, dice, no se preocupen, si ustedes se van a definir, por a quien servir, y si sirven al Todopoderoso, él les da comida, a todas las aves del cielo, a los animales, él suple a su creación, a poco no es más importante ustedes, dice Yeshua, no somos más importantes nosotros, que ellos, para el Creador, por supuesto, y luego en el 27, vean lo que dice, y quien de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir, una hora, al curso de su vida, y esto es real, quien por tanta ansiedad, puede, puede hacer, que las cosas, que las cosas naturales, sean diferentes, que el tiempo se detenga, nomás por la ansiedad, no se puede hacer esto, 28, y por la ropa, de que se preocupan, miren como crecen, los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni Salomón, en toda su esplendor, se vistió, como uno de estos, y si el Todopoderoso, viste así, la hierba del campo, que hoy y mañana, es echada al horno, no hará mucho más, a vosotros, que dice el final, hombres, de poca fe, díganme, los que crean, que eso, lo está diciendo, para nosotros, hombres de poca fe, así que, aquí tenemos que cambiar, nuestra forma de pensar, y decir, se va a acabar, mi poca fe, y voy a decidir, ahora que el Padre, es, el que va, y del cual, voy a esperar, especialmente, como lo digo, y lo he dicho, en otras ocasiones, aquellos que están siendo, llamados, especialmente, a un propósito del eterno, en donde él está diciendo, ven, sírveme, por completo, te quiero a ti, te quiero a tus talentos, te quiero a tu vida, no se aflijan, que no haya, como dice aquí, la escritura, ansiedad, y aquí Yeshua, lo hace en forma de exhortación, se dan cuenta, en forma de exhortación, hombres de poca fe, por tanto, vean, dice en el 31, por tanto, no os preocupéis, diciendo, que comeremos, o que beberemos, o con que nos vestiremos, y otra vez les digo, mientras nos afemos, de este sistema del mundo, vamos a estar muy dichosos, ¿por qué? porque ya no vamos a andar, tras marcas, tras prestigio, tras logotipos, tras esas cosas, ¿verdad? que, que porque salió en la tele, que porque está ahí, en los carteles, eso, para el creyente, ha pasado, a muerte, ahora simplemente, el Padre, lo que nos envíe, él sabe lo que es, necesitamos, y para colmo, todavía, de las exhortaciones, y agárrense, en el verso 32, ¿quién vive, de forma ansiosa, preocupado, buscando las cosas materiales, buscando las mejores marcas, pensando que va a comer mañana, ¿quién vive así? dice Yeshua, en el 6, 32, y bueno, ahora sí, que el que le quede el saco, ¿verdad? pero ahí dice, porque los gentiles, buscan, ansiosamente, todas, esas cosas, ¿saben qué? lo que está diciendo Yeshua, ahí es, desafiarnos, retarnos, y decirnos, a ver, ¿eres verdaderamente hijo, del todopoderoso, o eres un gentil, ahí preocupado, pues por las cosas, insignificantes, se dan cuenta, lo que hace Mashiach aquí, nos da así, una cachetada así, de veras, una cachetada así, así como, a ver, despierta, ¿te pareces a los gentiles? Vives con ansiedad, y dije, ay, y la preocupación, y que ya viene, y que no sé qué, y que tengo que comprar esto, y tengo que comprar lo otro, y que la subida, y la bajada, y que por favor, ya no puedo, y mi día ocupadísimo, y no me alcanzan los días, y quisiera que fuera una semana, de 20 días, porque yo no puedo, y no, eso quiere decir, que estamos enrolados, en Egipto, enroladísimos, así que tenemos que hacer, una determinación, Yeshua, nos está instruyendo aquí, para eso son las palabras, del Mashiach, para eso son las palabras, del Mashiach, para ser fortalecidos, los gentiles, buscan ansiosamente eso, dice él, pero dice, que vuestro Padre Celestial, sabe que necesitáis, de todas estas cosas, vean, no está diciendo, que no vamos a tener, y que no vamos a, a ocupar, de nada eso, él dice, que hay necesidad, de cosas, pero lo que está diciendo, Yeshua, es de que el Padre, puede enviarnos, para esas necesidades, ahora, piensen por un momento, y yo creo que esto, en cualquier situación, en cualquier país, las cosas necesarias, no son exageradas, no tienen marca, no tienen este prestigio, no están en, en este, en grandes almacenes, en como se dice, en aparadores de lujo, cierto o no cierto, aquí no está diciendo, Yeshua, no se preocupen, ustedes no van a ocupar nada, para que no le pidan nada, a nadie, no estén esperando nada, no, no está diciendo eso, aquí está diciendo, es que el Padre, tiene conocimiento, de las cosas necesarias, vivimos en un mundo, incluso en donde, hay cosas que podríamos decir, bueno, es que, es que necesito de esto, por ejemplo, aquí la luz, el agua, pero eso no, eso no es, algo inalcanzable, ese, pero el Padre, nos va a enviar, finalmente, para estas necesidades, bueno, a lo que voy, pues, es de que finalmente, el Padre sabe, que estamos en este mundo, sabe, que como seres humanos, aquí necesitamos, de cosas de aquí abajo, pero, él es bueno, y él la suple, ¿cuál es nuestro gran problema materialista? ¿cuál es nuestro gran problema materialista? a que no estamos conformes, con unos zapatos sencillos, a queremos los más caros, y los de marca, los que salieron, no sé en qué anuncio, los que traen, no sé qué deportista, porque esos son los, no, ese, es nuestro gran problema, hay que ya, ya, ya no me conformo, con andar ahí, con este, algo que tiene ruedas, y se mueve, y enciende, verdad, que está feo, que es que quiero, un último modelo, verdad, este, este, como le llaman, híbrido, que no sé, que no sé cuánto, que casi vuela, ese, ese es el gran problema, el gran problema, de esta generación, es que caemos, en los afanes, de este mundo, pero, si el padre nos da, lo necesario, entonces, podemos estar, dichosos, con lo que él, nos envía, finalmente, nos da recompensa, donde está, otra vez, está en los cielos, de tal manera, que, finalmente, en el 33, que dice, buscad primero, su reino, y, su justicia, pero busquen, primeramente, su reino, su justicia, otra vez, que es su reino, su voluntad, sus mandamientos, y hacerse de acá, ser coherentes, ser congruentes, y todas, y todas estas cosas, todo lo que ya ha hablado, dice él, van a ser añadidas, van a ser añadidas, por tanto, no se preocupen, por el día de mañana, porque el día de mañana, se cuidará, de sí mismo, bástele, a cada día, a sus propios, problemas, bueno, Yeshua, da la instrucción, anticipada, especialmente, para sus discípulos, y, yo quiero que aquí, que levanten las manitas, verdad, pongan ahí una estrellita, algo, los que digan, que son discípulos, ok, los que digan, que son discípulos, si somos discípulos, aquí, yo creo que, esta instrucción, es para nosotros, esta instrucción, es para nosotros, las palabras, del profeta, al cual, tenemos que escuchar, si somos discípulos, tenemos que estar atentos, a estas palabras, cada uno de nosotros, los va a agarrar, en nuestro corazón, de cada, el corazón, de cada quien, y va a decir, padre, ahora estoy delante de ti, y, quiero ver mi situación, quiero ver, mi posición, aquí, delante de ti, y, vean, aquí, el Mesías, nos pone, con toda la confianza, delante del padre, verdad, con toda la confianza, y, y de verdad, aquí, aquí, nos desnuda, totalmente, con nuestras intenciones, y deseos, en nuestro corazón, esa es la verdad, estas palabras, totalmente, nos descubren, las intenciones, de nuestro corazón, en donde, está nuestro corazón, también ya lo dijo, en donde, está nuestro corazón, entonces, por tanto, no se preocupen, del día de mañana, finalmente, porque, dice, cada día, trae su propia ficción, dice una versión, en esta dice, porque el día de mañana, se cuidará, de sí mismo, bástele a cada día, sus propios problemas, otra cosa aquí, es de que, la fe se vive al día, al día, ¿por qué? porque como ya también, el Mesías lo dice, dice, no digas, ni pienses, para mañana, o para el próximo año, ¿por qué? porque nadie tiene seguro, mañana, y el próximo año, y el próximo viaje, sino simplemente, si el eterno, lo permite, y por ahora, va hasta el día de hoy, estar dichoso, estás alegre, ¿por qué Yeshua dice, no pienses, por el día de mañana? ¿por qué Yeshua, fíjense, ahí va, porque ahorita me preguntaron, sobre este verso 34, ¿por qué Yeshua, dice, olvídate del día de mañana? ahí está Luis Rivera, ¿cómo entender este verso 34? dice Manuel, porque cada día, tiene su afán, pero, así, en concreto, un día más, ¿qué significaría? aquí, aquí vamos a aumentar el tiempo, para no afanarse, ahí está, Marcela Contreras, un día más, ¿qué significa? añádele, más, afán, añádele, más conflicto, añádele, este, un infarto, aquí dicen, ¿qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? si Yeshua no dice esto, todo lo anterior, se cae, cuando Yeshua dice, no te preocupes por el día de mañana, porque cada, cada día, se cuida de sí mismo, cada día trae lo suyo, justamente lo que está diciendo, ¿sabes qué? entonces descansa, descansa, porque si piensas en mañana, entonces ya estás acumulando ansiedad, ya estás acumulando, ¿qué? preocupación, ya te estás, adelantando, cosas que ni sabes, angustia, dificultad, ya estás con nerviosismo, ya te estás tornando los dedos, ya estás con la preocupación, mañana, y te salen más canas, ¿verdad? dice aquí Patricia también, Arias, y ya este, todo eso, ¿qué quiere decir? Yeshua en esta parte, termina diciendo, de tal manera que si piensas en mañana, ya estás cayendo en ansiedad, básicamente porque eso hacen los gentiles, porque eso hacen los gentiles, así es como dice aquí, la familia Román, uno se estresa, de veras, uno ahorita, respira y está uno en Shalom, aquí en Shabbat, ¿verdad? pero te pones a pensar en mañana, y arruinas tu Shabbat, ¿cierto o no es cierto? y las otras están en Shabbat, en Shalom, te pones a pensar, y arruinas el Shabbat, y ya, ya transgrediste el Shabbat, ya, ya no es Shabbat, ya no es Shabbat, ya no es ese, ya no es menujá, ya no es reposo, entonces, ¿sabes qué? mañana cuando amanezca, y cuando ores, Padre, el pan de cada día, que no nos falte hoy, te servimos, tú súplenos, que tu reino se siga estableciendo en mi vida, que yo siga viviendo tu reino, y que yo siga acumulando tesoros en Shamaim, no aquí abajo, aquí abajo, justicia y piedad, ¿verdad? bondad, así que instrucciones más de Yeshua, más instrucciones, y fíjense, no es cosa sencilla, otra vez, por eso Yeshua dice, vuestra justicia, tiene que superar, a la de los religiosos, ¿se dan cuenta? ahora, yo creo que aquí ya, más de uno, y sobre todo los que nos escuchan, en las redes sociales, o en YouTube, que entran, y que no, que Cristo, mi justicia, y que no sé qué, ya se la van a pensar dos veces, ¿verdad? ¿es Cristo tu justicia? aquí Yeshua está diciendo, no, espérame tantito, tu justicia, la tuya, tiene que superar, la de los religiosos, y vas a ser así, y vas a vivir así, y vas a orar así, aquí está la instrucción, ¿qué les parece? instrucción de vida, mandamientos del Mesías, así que, no es, que tengamos que decir, ay, el Mesías es mi justicia, y ya, listo, ya la hice, gracias, no, 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 aquí Yeshua está diciendo, no, es tu propia justicia, tú vas a vivir el reino, y tú te vas a ganar, los tesoros en el cielo, así que, tú, muéstrate, como dice, Yacob, finalmente, ¿verdad? Yacob, ¿qué dice? muéstrame tus obras, yo te muestro, mi emuná, mi fidelidad, con mis obras, estas son las obras de Mashiach, esa es la ley del Mesías, para acabar pronto, y no es decir, ay, ya soy justificado, ya, él es mi justicia, no, 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 tú, muestra, muestra tus obras, muestra tus frutos, instrucción de Mashiach, las palabras de Mashiach, y bueno, yo creo que, próxima clase, el capítulo 7, para que vean, todavía no hemos terminado, no queremos ir corriendo, pero queremos ir en detalle, porque a nosotros nos sirve, yo creo que a todos nosotros nos sirve, por ahora nos detenemos por aquí, por ahora nos detenemos por aquí, ¡Gracias!